Todos los planes de Rocío Carrasco parecen estar de cabeza si es que en los últimos días se pudo saber la sentencia que dictaminaron desde la justicia en la presentación que inició la hija de Rocío Jurado frente a Olga Moreno en 2018. Son muchos los frentes que tiene abiertos la hija de la más grande pues por otro lado está en marcha la demanda que su hermana Gloria Camila le impuso donde le exige que haga entrega de los escritos que Rocío encontró en Chipiona. Según se pudo saber, la hija adoptiva de Rocío Jurado busca resguardar el buen nombre de José Ortega Cano, pues con el estreno del documental En el nombre de Rocío, puede provocar que viejas heridas comiencen a sangrar nuevamente. Lo cierto es que Rocío Carrasco recibió una nueva noticia que derrumbaría sus planes pues la justicia no coincidió con su reclamo y desligó de responsabilidades a Olga Moreno. Rocío Carrasco interpuso una demanda en donde exigía el pago de 90.000 euros a Olga Moreno por sus dichos en la tapa de la revista Lecturas donde la diseñadora expresaba, si Rocío quiere hacer daño, lo ha conseguido. En esta misma nota que concedió la última ganadora de hay supervivientes, también se refirió al vínculo de Rocío Carrasco y sus hijos y dijo, les estaba haciendo muchísimo daño, hubiese sido todo tan fácil. Tenía la vida solucionada, sus dos hijos, una herencia, sin lugar a dudas, estas palabras calaron en lo más hondo de la heredera de la cantante y es por ello que no está conforme con lo que dictaminó la justicia, es por ello que va a recurrir hasta las últimas instancias. No podemos dejar de lado la demanda que le inició David Flores a su madre, Rocío Carrasco, donde solicita un año de cárcel y una indemnización de 15.000 euros por el incumplimiento de pago en la cuota alimentaria que le corresponde, vale aclarar que David tiene en planes de mandar a su padre, Antonio David Flores, por la misma situación. Como es de suponerse, Rocío Carrasco no esperaba esta noticia por parte de la justicia española, es por ello que no descansará hasta que Olga Moreno sea sentenciada como ella espera, un enfrentamiento que a lo largo de los años se hace cada vez más tenso. ¡Suscríbete al canal!